El reto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Richard! ¡Ven! ¡Pompilio Silva! ¡Pompilio! ¡Más seguro! va seguro donde las pones? ahí, 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 en ese en ese en el clip, el tic ese se te va a ir el ay dios mio santo mejor que no pudo venir para que no vean acá de estas rarezas del mundo por un pescado, hijo de puta es ablatándolo dime que lleva cuatro o cinco hermano y aquí te voy a sacar el otro ahí esta, ese se es corvina ese se es corvina ese es el chayo ya tranquilo que yo saco este de aquí para que no... cuidado se te mete al palo cuidado se te mete al palo tu vas a ponerle el chayo papá, el chayo esta de tu lado ya, ya, ya voy vamos con el chayo ya estamos aquí si vuelve, pero nunca fúmela acá no puedo porque esta ya al final no te vayas para atrás tu este que un palo Fué de ahí metale, metale el chayo que vayas para adelante ya, vay, vay ya, vay, vay, vay la hola que te pusiste versace porque ya no dueles a mierda solo queda uno y ahora solo queda uno que es lobo y ahora y no se grabó si esta grabando toma toma no no para agarrarlo usted tiene gancho yo? no gancho saca el primero o sacale de ahí es buena por lo menos hermano esta si ya es de la esta se trata la peca de paciencia esta ya es buena esto es grande no es de coger y llegar vamos esta bonita esta esta como las de la vez pasada si o si? ahi va Pompilio esta bonita tiene que caer una vuelta ya ya adentro ya ahi esta ahi esta no 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 se que iba a ser tan grande ahi vamos ahi 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 ya te cogió el puesto loco ahi Ya ha llegado, hijo de puta, ya ha llegado. No, pero este es pequeño nomás. Por favor, pero este es así. Pero este es colorido, ¿no? No. No, no me tiro, no me tiro. Tranquilo. Un robalito. Un robalito. Un robalito. Está ahí o no? No. No, 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 no. No, no. ¿Qué hizo de puta? ¿Tú sabes que? Comió... ¿Cómo? Comió como chiquita. Comió como chiquita. Estaba que picaba, picaba. Ahí nomás que... Después se decidió. Después se decidió la mazolita. Escucha, robalitos también. Como un... Aquí en este caballito, todavía no en esta rama. En otra más atrás, justo nos salieron unos robalos de 12, 14. Pero... Es a... Ellos... ¿Cómo le explico? Si nosotros llegábamos primero... Este... Claro. Ok. Ahora sí. Vente... Vente... Vente, agarre la... La caña... ¡Ahí, quédense nomás! Peste, este! Peste, este. Aquí yo voy. Ya. Listo. Ya. Ya está. Listo. Suelte... Ya. Ya. que desgraciado, ahora si voy a pescar todo el problema de la primera ahora estos manes me van a ver pescar todo el puto día nada más, eso es todo te lo estoy diciendo parguer, parguito ay se fue hijo de puta parguer no fue culpa mía ya estas loco que se lo llevó al pano esa lleva, por favor de chai yo préstate el chai paro 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 ¡Suscríbete al canal!